Los escandalones con todo Rodri, tenía que ver con esta sorpresiva aparición de un hermano de Beatriz Salomón que se auto percibe hijo de Beatriz Salomón. Una cosa, la verdad que para todos los que trabajamos en el mundo del espectáculo desde hace tantos años nos llamó mucho la atención, desconocíamos del tema y bueno, la verdad que planteada la situación nos pusimos a investigar y a charlar con varios amigos cercanos de Beatriz. Bueno, el propio Guillermo que dice ser hijo de Beatriz Salomón, que en realidad es una historia muy vieja en la familia, una primera relación de Beatriz siendo muy joven que ejerció sobre ella violencia de género en su momento, que hizo que se fuera de su casa a otro lugar y que cuando volviera con esta criatura, según cuenta la leyenda familiar, se lo haga pasar por su hermano y no por su hijo, eso es lo que cuentan. A pedido de su madre, que fue quien en definitiva no podía concebir esa historia de una niña de 16 años siendo madre. Bueno, esta es la historia que cuenta Guillermo, en vida no lo reclamó, en vida de Beatriz, queremos decir, Beatriz tampoco lo dijo, se pudo haber zanjado esta duda con Beatriz viva, pero bueno, no fue así y cinco años después de su muerte el planteo que él personalmente hizo en el programa de Monty, que tuvo la primicia de esta noticia, o por lo menos de este rumor, y él habló y dijo esto. Betina y Noelia deciden cremar los restos de su madre, repito, en un 15 de junio de 2019 fallece Beatriz Salomón en el hospital Fernández y en el panteón de actores. Está... Sí, está en el panteón de actores. Beatriz, le iba a decir a tuca, pero bueno, Beatriz. Cuando llegan a la tumba de su madre para juntas acompañar a su madre después de tanto tiempo, transmiten que tienen la intencionalidad de, después de tanto tiempo, poder cremarla. ¿Por qué era? Por un lado, la intención de la propia Beatriz, ser cremada, y por otro lado, sentían como que el control y la seguridad y la limpieza y la visita era como más amena. Acá un poquito estaba contando Débora D'Amato cómo fue el velorio, el entierro de Beatriz, la idea de cremar los restos de Beatriz Salomón, y bueno, y a partir de ahí esta historia que empieza a desandarse. Testimonio que Débora D'Amato lleva al programa de Monti, la palabra de Guillermo, el hermano, hasta hace unos días de Beatriz, hoy supuesto hijo. Bueno.